Saludos amigos, aunque resulte increíble, uno tiene que volver a comentar el tema de una posible modificación de la constitución de la república para habilitar nuevamente una candidatura del presidente Danilo Medina. No es un tema que solamente la opone la oposición que lo combate, sino que también figuras cimeras del gobierno insisten con el tema y la discusión y el debate y la aljidez que existe a lo interno del partido de la liberación dominicana, pues eclipsan otras discusiones que tendrían mejor interés para la población, cómo podría ser debatir qué vamos a hacer con mejorar la calidad de los servicios de salud del Estado, reducir la mortalidad materna infantil, qué vamos a hacer con esta ola de violencia y de criminalidad que afecta a la población y que ahora mismo hay un pico donde la sangre pues rueda por campos y ciudades, qué vamos a hacer con empresas que no son vigiladas y supervisadas y que se dedican a trabajo peligrosos, los que ponen en riesgo la vida de sus empleados y de la vecindad donde residen o donde funcionan. Qué vamos a hacer también con el tema de mejorar la calidad de la educación, en fin, y desde el gobierno deberían estar promocionando a todo pulmón la buena ejecutoria del presidente Danilo Medina, los resultados de políticas públicas como son el asunto del crecimiento y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, reducción de la pobreza, el tema de las visitas sorpresas y otras disposiciones gubernamentales que sin lugar a duda pues han tenido un impacto positivo en la población. Pero serán nuestros hijos o nuestros nietos que deberán pues tener como temas de debate diarios estos componentes que hemos pues señalados y no el tema si se modifica o no coyunturalmente la constitución de la república para un asunto relacionado con la reelección presidencial. Uno creía que con el partido de la liberación dominicana en el poder, con un partido formado por Juan Bosch y sus principales discípulos en el poder, ese tema debía estar resuelto de entender que el texto constitucional como pacto social pues es algo que debía solamente revisarse en circunstancia de que fuera para mejorar condiciones de existencia e institucionales del país y no para cuestiones coyunturales. Lamentable y dolorosamente este es el pan nuestro de cada día y tendremos que dejarle a las futuras generaciones un legado de que esos temas ameritan mayor dimensión, mayor discusión y no estar cambiando la constitución cada tres, cuatro años. Qué pena que eso sea un debate de tanta prioridad y que ese tema se supone que ya haya sido superado y que la constitución se deje por un tiempo tranquila y sin ser tocada. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!